Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. El día de hoy quiero hacer otra breve reflexión sobre esta obra, La Divina Comedia, del gran poeta Dante Alighieri. Bueno, estoy leyéndola y he sacado, no sé, una propia interpretación de esta obra clásica. La Divina Comedia, según la Academia, ustedes ya saben, es la historia de un poeta que decide bajar a los infiernos y luego subir a los cielos para encontrarse con Dios. Es una obra con mucho tinte teológico, de ahí el término divina, aunque, bueno, para algunos, por si acaso, el tema comedia no quiere decir que es un libro gracioso, sino que es simplemente porque tiene un final feliz. Antes, a las historias que tenían un final feliz se le llamaba comedia. Pues bien, eso es la Academia, ¿no? La Academia nos dice de que Dante, el poeta, representa a la humanidad, el hombre. Virgilio, que es el poeta admirado, ¿no? El poeta clásico admirado por Dante, representa a la razón. Y Beatriz, que es la mujer a la que Dante siempre amó, es la fe, es la esperanza, ¿no? Entonces, es la búsqueda, en todo caso, del hombre a través de la razón y a través de la fe de Dios. Pues bien, pero yo he obtenido una interpretación distinta de la academicista, ¿no? Sé que hay muchos por ahí que también han sacado sus propias interpretaciones y quizás la mía no valga más que eso, que una simple interpretación más. Pero igual quería compartirla con todos ustedes. Dante Alighieri se enamoró muchísimo de Beatriz, a una edad muy temprana, además. No se podría decir que fue el gran amor de su vida. Pero Beatriz también falleció muy joven. Creo que falleció antes incluso de cumplir los 20 años de edad. Y creo que esto significó un dolor muy profundo para el poeta. Él después se casó y tuvo hijos y todo lo demás. Pero creo que en el fondo no logró olvidar a Beatriz. Y creo que de alguna forma u otra este libro refleja eso, ¿no? Yo imagino que Dante debió pasar por una etapa de depresión muy fuerte, por un dolor muy fuerte. Y creo que este viaje al infierno que él hace es, digamosle así, un simbolismo del estado de ánimo en el que él se encontraba, ¿no? Él, ante la muerte de Beatriz, probablemente se sumió en su propio infierno. Por esa depresión, por ese amor perdido, probablemente él tuvo que pasar por lo que él consideraba su propio infierno. Ahora bien, es curioso. Este infierno es acompañado. Es acompañado por un ser, por un poeta, por alguien que él admiraba. Por un amigo, ¿no? Es acompañado que, como he dicho, según la Academia es la razón. Y con la razón baja a este infierno. Por eso yo siempre le he encontrado este asunto, esta relación con la depresión. Es la razón a veces la que nos lleva a ese estado de ánimo. Y con él desciende a este infierno. Pero en ese descenso siempre tiene algo en mente. Siempre tiene la imagen de Beatriz. Beatriz, que es la fe, que es la esperanza. Que es el amor, que él en el fondo todavía siente. Que es la que le promete esa luz, esa luz divina. Ese salir del hoyo, del infierno en el que se encuentra. Y es gracias a la razón de Virgilio. Y es gracias a tener esa imagen de Beatriz, de lo puro. Del motivo por qué luchar, que logra superar el infierno. El propio infierno en el que él vivía para poder ascender al cielo, a los cielos. Y poder encontrar esa luz. Que en el texto, por supuesto, la luz representa a Dios. Pero yo creo que esa luz es volver a su vida normal. Es poder encontrar nuevamente el amor. Es poder sanarse, curarse de lo mal que se sentía. Del amor perdido, de la depresión en la que se encontraba. En ese tiempo, por supuesto, no existía tal cosa como la depresión, el estrés. Hasta hace muchos años tampoco. Esto de la depresión es algo moderno. Antes se le conocía con la palabra melancolía, por ejemplo. Ese estado de ánimo decaído, perturbado. En que muchos artistas, por lo general, caían y terminaban en el suicidio. Yo creo que Dante pudo pasar por algo similar. Mencioné el tema de la presencia de Virgilio y de Beatriz. Creo que, sobre todo en estos tiempos de otoño, hay muchas personas que pasan. Y cada vez más en el mundo hay muchas personas que pasan por periodos de depresión. Y sienten que están en un verdadero infierno. Dante quizá pasó por eso también. Y al bajar a ese mundo, a ese submundo, a ese mundo ennegrecido. En ese mundo en donde solo hay pena, hay lástima, hay llanto, hay arrepentimiento. Y todo este tipo de sensaciones negativas, pues, él bajó y descendió con un amigo. Un amigo que él consideraba su maestro. Un amigo al que él admiraba, ¿no? Que era este poeta de la antigüedad, Virgilio. Y yo creo que eso es necesario. Yo creo que cuando uno se encuentra en este estado de depresión, de malestar, uno siempre debe tener, siempre debe buscar la compañía de alguien. Uno no debe descender, uno no debe estar en este infierno solo, ¿no? Y yo recomiendo, por supuesto, que ese amigo sea un profesional, que ese amigo sea un psicólogo, que sea un psiquiatra. Y también los otros, por supuesto. No perder ese vínculo social que nos, de alguna forma, nos liga, nos enraiza en nuestro mundo. Entonces, Virgilio bajó a ese infierno acompañado. No bajó solo, porque sabía que era peligroso bajar solo. Y Virgilio lo ayudó. Lo ayudó a pasar una serie de problemas y dificultades, ¿no? Gracias a esa amistad, gracias al valor que él tenía. Y entonces creo que la compañía aquí de un especialista, de un psicólogo, de un psiquiatra, y también de la familia, de los amigos, es muy importante. Y lo otro es la presencia de Beatriz. Como les dije, esa fe, esa esperanza. Cuando uno está en el infierno, a veces, cuando uno está deprimido, no siente que haya motivos para vivir. Pero en el caso de Dante, creo que Beatriz fue ese motivo para vivir. Esa esperanza en que podría encontrar el amor de nuevo, que podría encontrar la luz de nuevo, que podría salir de ese infierno en el que se hallaba. Entonces, creo que en el infierno, cuando uno se halla ahí, en ese estado de ánimo infernal, creo que uno debe encontrar, de alguna forma u otra, un motivo para vivir. Aferrarse a una fe, si es que tienes una religión, si es que crees en un Dios, aferrarte a una fe, aferrarte a un motivo para seguir viviendo. Y si no lo tienes, tratar de buscarla, buscar un hobby, buscar un trabajo, buscar algo, algo que te anime a levantarte cada día y decir, quiero hacer esto, ¿no? Quiero tener las fuerzas suficientes, quiero estar sano, quiero salir de este hoyo, de este infierno, para poder realizar esto. Y ya sea el amor de una persona, ya sea el amor a un trabajo, ya sea la pasión por algo que quieras desarrollar, que quieras crear, sea lo que fuera, creo que Beatriz representa eso, ese motivo, esas fuerzas que necesitamos o que necesitan muchas personas que se encuentran con este grave problema que es la depresión, ¿no? Y al final poder encontrar, gracias a la ayuda del amigo o del especialista, de la familia, y gracias a la ayuda, a esa motivación personal, a esa fe, a esa creencia de que las cosas van a salir bien, de que siempre hay un motivo para salir del hoyo, de que uno puede salir del hoyo en el que se encuentra, creo que uno puede encontrar la salida y uno puede encontrar esa luz, ¿no? Esa luz que es volver a la vida, porque prácticamente Dante vuelve a la vida después de visitar el infierno. Así que, bueno, he leído esta obra, es un clásico, quizás muchos la desestimen, pero yo creo que cuando uno lo lee con una visión a veces actual, o a veces cuando uno tiene algún simple problema, uno puede encontrarle nuevas características, nuevas formas de entenderla, y quizás por eso son clásicos, quizás por eso se leen y se releen constantemente, porque siempre nos dan un significado y de alguna forma u otra a veces nos pueden ayudar en determinados momentos que tenemos en la vida, ¿no? Así que yo creo que Dante tuvo un propio infierno, vivió su propio infierno al perder al amor de su vida y que usó como excusa este libro para explicarlo de alguna manera, para explicar de alguna manera lo que sentía, lo que sentía adentro y para compartir el cómo salió de eso, ¿no? Cómo ese amor perdido logró recuperarlo, ¿no? Y cómo ese momento en el que él se encontraba de tristeza, de absoluta oscuridad, logró salir de aquel infierno, de aquel infierno personal y logró alcanzar pues la luz, logró alcanzar la gloria, logró revivir, volvió a nacer, volvió a vivir de nuevo. Pues bien amigos, este ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado y a las personas que sufren o están pasando por depresión, como ya les digo, busquen su Virgilio y busquen a su propia Beatriz. Nos vemos en el siguiente video. Chao.